Y creo que es una parte importante de esa genética que no conocemos o que de alguna forma no hemos diagnosticado. Y hoy con la doctora Bricia Lazalde pues queremos abrir un centro de referencia a nivel estatal y que hoy hay una comunicación a nivel nacional con genetistas sobre las enfermedades raras. A propósito, este 29 de febrero es el Día Internacional de las Enfermedades Raras. ¿Y qué son las enfermedades raras? Pues son aquellas enfermedades que no podemos de alguna forma diagnosticar en algún momento, en aquellos niños inmunosuprimidos, en aquellos niños que tienen algún defecto esquelético, en algún defecto lisosomal y que de alguna forma estamos siempre en una circunstancia de hacer un diagnóstico y resulta que no llegamos a un fin. Entonces esas enfermedades raras se diagnostican, la mayoría a nivel genético. Se informó además que en Durango Capital sí hay el registro de una familia que fue diagnosticada con una enfermedad rara. Que hay una familia con una enfermedad que se llama manocidosis, es una alfa manocidosis, que no viene diagnosticada incluso en el tamiz neonatal, que son enfermedades que hay que buscar indirectamente. O sea, oye, pues es un paciente que se enferma recurrentemente de los oídos y creemos que inmunológicamente está deprimido o que sus defensas no están funcionando o que trae un defecto genético, un defecto esquelético, alguna circunstancia que nos llame la atención. Bueno, pues habrá que estudiarlo genéticamente para diagnosticar esa enfermedad rara. Esta clínica será la única en el norte del país siendo un referente. Además a nivel nacional destacó el doctor Marco Antonio Aguilar. Y entonces ahorita con esa oportunidad que nos da la doctora de abrir un centro de atención, pues de alguna forma tenemos la posibilidad incluso de brindar diagnósticos clínicos y de laboratorio a través de los propios laboratorios que patrocinan estas situaciones. Entonces yo creo que va a ser un parteaguas importante a nivel nacional, que el hospital de niños sigue siendo esa válvula de escape y hoy con una genetista que va a venir a trabajar con nosotros. Con imágenes y con la edición de Donato Herrera Torres, les informa Roberto Silva Díaz. Gracias. 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 Gracias.